La luz le da vida a la Navidad, pero esa luz puede ser peligrosa para su familia y sus viviendas. El Cuerpo de Bomberos de Pérez Celedón hizo una serie de recomendaciones para pasar unos días con mucha tranquilidad y viviendo al máximo la época navideña. La instalación de las luces es un aspecto muy importante y que se debe tomar en cuenta. Como parte de las fiestas en esta natividad de Jesucristo, es celebrarlo adecuadamente. Y a la hora de instalar las luces, que se consideren todos los aspectos de seguridad, desde la compra, la adquisición y la revisión de los equipos y no sobrecargar. Es muy importante resaltar, no sobrecargar los sistemas en las casas. Y tanto el arbolito, igual, no sobrecargarlo tanto para que no vaya a ocasionar una desgracia en la familia. ¿Qué hay que tomar en cuenta a la hora de comprar las luces y los artículos de la decoración navideña? Cuando uno va a comprar luces, ¿a qué le tiene que poner atención? A las etiquetas informativas, que digan que son certificadas. Hay diferentes laboratorios a nivel mundial, entre los que podemos resaltar la UL, los laboratorios de RISER y los CE, que es parte, los que vienen de Europa y Asia, también traen esa certificación. En el tanto no tengan esa certificación, tratar de no adquirirlos. A veces el costo podría oscilar un poquito y variar para que las personas se deciden. Pero recordarles que la seguridad de la casa y el patrimonio que tenemos, donde vivimos, es quizá el más importante. Y no dejar de lado, obviamente, los niños y la familia, que no vaya a sufrir una desgracia por una mala adquisición de un producto. La pólvora abunda por estos días. Una buena utilización puede servir para alegrar el cierre de año, pero una mala utilización puede causar mucho daño. Claro, la pólvora es parte de las celebraciones. Si se usa adecuadamente, por personas que sepan, no representa mayor riesgo. Lo que sí hay que tener cuidado es que los niños no manipulen la pólvora, ni que la disparen ahí, entre los grupos, para evitar precisamente una quemadura que esa le va a doler para toda su vida. Y cuando se va a dormir y dejar la casa sola, ¿qué hay que hacer con la iluminación? Lo recomendable es apagar la iluminación y las personas sepan que la iluminación va a funcionar solamente para alegrar el ambiente del hogar. Una vez que están durmiendo, en realidad no tiene mucho sentido tener las luces encendidas en la casa. Y además de eso, les vamos a ahorrar un poquito en el recibo de la electricidad. Recomendaciones para que la luz de la Navidad sea solo parte de mucha alegría.